Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 102 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en donde Natalia con B, Alejo con Luisa, Darlene con Sensei y Karen con Olímpico, se enfrentarán a muerte en el box negro por su cupo para la final. Los sentenciados a muerte batallarán por la victoria ya que todos quieren ganarse el millonario premio. Los competidores tendrán que dar el 100% en la pista en el box negro y evitar hasta el más mínimo error, ya que cualquier cosa podría pasar y perder la prueba. De hecho, en diferentes spoilers por redes sociales comentan que la pareja eliminada es nada más y nada menos que Karen y Olímpico, ya que Karen se retrasa desenredando un nudo y por esta razón pierden el desafío a muerte. Por otro lado, según se destapó la semifinal de esta temporada 2024 ya se habría grabado, y los resultados se infiltraron revelando los rostros de los cuatro competidores que avanzaron con paso firme y guardaron su lugar para quedarse con el premio. Por X y Tik Tok decidieron compartir información de lo que habría sucedido en la última prueba, mostrando que ya era claro el encuentro por el esperado trofeo y los 1.200 millones de pesos. La imagen plasmó que se trataba de Kevin con Guajira y Caroline con Jerry, que supuestamente los ganadores del desafío 20 años serán Kevin con Guajira. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.